Al interior del IES, en el año 2015 se inicia una campaña a favor de esta gente que, el paso del tiempo, marca su frete, hace más lentos sus pasos. Esta es su casa, este es su hogar. Aquí les brindan cariño, gratitud y mucha fuerza para seguir subsistiendo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el año 2015, aquí en nuestra unidad, reunimos a estos preciosos adultos mayores diariamente. Nos reunimos para brindarles proyectos. En la actualidad reciben talleres de computación, bailoterapia, que es el que van a recibir en este momento. También reciben manualidades, reciben gimnasia de piscina, que es muy bueno para los pacientes que ya tienen a esta edad artritis, artrosis. También reciben gimnasia de mantenimiento y ahora danza folclórica, porque nos vamos a presentar en el mes de junio, que va a ser el día del jubilado en la ciudad de Machado. Tenemos un número de 18 participantes en cada taller. Ajá. Sí. ¿En qué horarios? Los días lunes recibimos manualidades de 8 a 10 de la mañana. Los días martes los compañeros tienen manualidades de 8 a 10 de la mañana. De 10 a 11 y media tienen bailoterapia con el licenciado Peláez. De 11 y media a 1 y media tienen danza de piscina con el licenciado Camilo León en la piscina municipal. Y los días miércoles ya reciben computación en las instalaciones del Infocentro Ecuador, con la licenciada que otorga el instituto. También reciben danza folclórica y los días jueves también reciben computación de 8 a 10 de la mañana. Danza folclórica de 2 a 4 de la tarde y los días viernes reciben danza folclórica, que empiezan ahora, desde el 1 de junio. Hago un cordial y extenso saludo y a su vez la invitación para que vengan y sean parte de este proyecto, que ya es como su nombre lo dice, envejecimiento activo. Ya basta de coger y cumplimos los 65 años y nos sentamos a ver cómo crecen nuestros nietos. Basta, eso se acabó. Eso es lo que envejecimiento activo quiere demostrar. Que los adultos mayores todavía tienen mucho por hacer, tienen mucho por realizar. Por eso ellos hacen sus trabajos manuales, hacen danza de piscina, hacen sus talleres. Ahora mismo van a hacer sus propios sembrillos para que ellos mismos puedan cosechar. Porque eso es lo que quiero que ellos noten y se den cuenta. Que eso de quedarse sentado en casa viendo cómo crecen sus nietos, se acabó. Aquí tienen que venir a trabajar, a sentirse más unidos, a sentirse útiles. Que aún todavía son de mucha utilidad. Son muy útiles y sobre todo a reírse porque aquí, oiga, sí que se goza todos los días. Le agradecemos de manera muy especial a quienes están relacionados con esta loable labor desde el punto de vista de la ciencia médica para mantener activos en ejercicio y en constante superación a esta gente representante de la Edad Dorada. Desde el IES.